Hola a todos. Les esperamos desde el miércoles 31 de enero al domingo 4 de febrero en el recinto IFEMA para celebrar la Feria Internacional del Turismo Fitur. Desde el Grupo Edicosma queremos apoyarlos para que consigan los beneficios esperados y una mayor proyección. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del número de teléfono 902-01-3911.